Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Assassin's Creed Valhalla. Aquí estamos a gazapaos, a la entrada de este asentamiento enemigo, para como todos los días daros la bienvenida a este humilde canal. Agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y sobre todo agradeceros que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Como siempre, antes de meter las manos en harina, desde aquí os queremos enviar todo lo bueno que se pueda enviar a través de las ondas para todos vosotros. Ya sabéis que nuestra única pretensión es entreteneros un ratito que se nos hace muy felices y por nuestra parte vamos a darlo todo porque mi querido Eibur y compañía no sufran el paso del tiempo y acaben la historia como Dios manda. Vale, pues como os decía, estamos en Vinlandia y tenemos activada la misión caza de bestias, se encuentra y asesina Gorm. Sabéis que Gorm es el hijo de Kiotbe, que fue la persona que asesinó a toda nuestra familia al principio del juego y en cuanto hemos tenido la oportunidad de saber de él y de poder vengarnos, pues nos hemos tirado al pisto tremendamente y nos hemos venido hasta Vinlandia que parece ser que está aquí. Entonces, como podéis ver, a Gorm fue visto en los asentamientos de Steinhus, Brujamar, Halgrof y Narjot, que son esta parte de aquí, o sea, una de ellas es esta de aquí, que es el puesto de Brujamar y pues nada, vamos a intentar asaltarlo de la mejor manera posible. Porque ahí tenemos una pista y del otro lado, a ver si este se va ya y me deja en paz, porque del otro lado tenemos un materiales que nos vienen de perlas y luego tenemos también una pista, coño, que ya os decía antes para tratar de encontrar a Gorm. Vale. Hostia, ya me vieron, tío. Vale. Este palma. Ahí sube uno. Voy a intentar asesinarlo, no sé si puedo asesinarlo, sí que llevo puesto. Bien, 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 bien. Levantamos para no despertar sospechas y colocamos. Y aquí, que hay algo que no sé lo que es, leemos. Gorm está por aquí. Nota rota. Prestate atención, ratas, Gorm se ha encontrado en el bosque. Si veis algo extraño, avisad al capitán. Cualquiera que desatienda sus obligaciones lo pagará con la muerte, Nori. Vale. Eh... Parece ser... Lo vamos a poner aquí. Ahí viene otro para arriba, quizá. No. Este no me veía. Vale. Vale. Vamos abajo. Y aquí no tenemos nada, vale. Vamos a ir a por el tesoro. Que está aquí. Hostia. Necesito una llave. Que está allí, me cago en la leche. Que está allí, me cago en la leche. Ay, 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 ay. Corre, 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 que no te vean. No me vieron, ¿no? No me vieron, me cago en la puti. ¡Hasta aquí has llegado! ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasó? Mira, 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 mira. ¿Viste lo que te pasó? ¡Haced que pierda el ritmo! ¡Hasta aquí, hermano! ¡Hasta aquí, hermano! Vale. Algo más. Por aquí detrás había... Vale. Mira cómo viene este chaval. Me cago en diez, chaval. Vale. A ver si te puedo engañar un poquito. Venga. ¡Ahí, hombre! ¡Sí, señor! Este atontado. A ver si me lo puedo cargar por aquí también. ¡Vamos! 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 Yo creo que ya no hay nadie, ¿no? Ok. Sí, hay otro ahí abajo. ¡Uy! Corre, vámonos. ¡Uf! Es que no somos nada, somos... no somos nada con esto. Pero con este pijama no somos nadie. Bueno, pues nada, a viaje, a viaje viene. Mira cómo se murió. ¡Sí, sí, sí! Quieto, quieto, quieto. A ver si ahora te vas a morir tú también. A ver. Vale. Bueno, se dirige hacia tierra adentro, hacia el noroeste. Listo. Y allí vienen dos. Déjame que vaya para arriba. Rápidamente. Es que los van para allá, no se enteran de la vaina. Vale. Y ahora digo yo que aquí sí podré abrir el cofre. ¿Entra una llave para cada cofre? ¿Era otra llave es? ¡Ey, coño! A ver, artista. ¡Ey, coño! ¡Veriona! ¡Ey, coño! ¡Vamos! 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 está vivo este mongol nombre no puedo coger esto una llave para cada cofre vamos a subir por aquí vamos a subir por aquí vamos cuidado que hubieran tres aquí y un lobo ni este también vas a pagar con sangre sangre a montón de estiércitos oye argel débil mi nombre te pago en la leche pero me salgo del campamento vamos a ver inventario llave 1 del cofre del puesto de Bruga Mar esta llave abre un cofre en el puesto de Bruga Mar en Vinlandia vale o entonces tiene que ser esto de aquí encuentra una llave pero si ya ha encontrado la llave joder hostia tío de verdad de verdad macho voy a ir por aquí a ver vamos por aquí me da la sensación que me salgo que me salgo también a ver si aquí arriba hay otra llave bueno vamos a ver aquí vale vale aquí hay otro puesto bien muere con honor a los arcos matad a esa rata no bajéis la guardia hasta el final vale recogemos la llave recogemos la llave y supongo y ahora ya podremos abrir el cofre y ahora ya podremos abrir el cofre ah vale porque había dos candados vale dos lingotes de carbono bien vale entonces Gorm se dirigió tierra adentro hacia el noroeste hacia el puesto de Wandolf quizá esto que es otro tesorito hay aquí hasta el puesto de Heilhof el puesto de Heilhof y aquí está ahí abajo a ver ¿no puedo tirar al río? sí los cajones como campeón vemos que aquí hay un tesorito por lo que veo y tal y como están las cosas aquí no se puede dejar pasar esto lo más mínimo además son 50 y 50 vale entonces tenemos que irnos a dejarme que lo ponga aquí hacia el puesto este de Heilhof vale pues seguimos delita marinera a ver si podemos ya girar sí vamos a seguir bordeando por aquí efectivamente mira dónde hay a ver qué qué hay aquí ahí fenomenal quieto parado quieto parado porque vale 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 ahí dentro de la cueva aquí tenemos a uno que no me lo puedo cargar pero que se la vaya barra puesta dos puntacos de habilidad que vamos ahora mismo daga con dagas nada daño de ataque pesado vale y activamos esta esquiva hacia el ataque rúnico de un enemigo justo antes del impacto para saltar y colocarte detrás de él muy bien como se hace pero bueno vamos a ver cómo lo podemos hacer esto de Heilhof lobo te da miedo este lobo feroz si no ¡Gracias! 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 El perro me voy a cagar en la puta madre que parió al perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Marches! ¡Joder! 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 ¡Pedrín! ¡Ya no le doy ni a las piedras! Ya no le doy ni a las piedras Vale, volvemos por aquí Vale, dos de carbono también tenemos Tesoro obtenido Yo creo que lo más gordo nos lo hemos quitado, ¿no? Ok Venga Vosotros dos, arrascala Vale, vamos a volver a subir Por aquí Este me ha visto Prácticas de tiro Prácticas de tiro Hostia, hostia, se me ha liado Te voy a apedrear el cráneo Ahora me quedo Hombre, coño Hostia, joder Cagón tu manto No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Venga, hombre Quedaste ahí Apijotado Vamos para abajo Vamos para abajo, a ver La bola de cristal La bola de cristal La bola de cristal no hace nada en esta cueva Debo avanzar más hacia el norte para ir a la siguiente zona Quede tiempo perdido, excavando estos malditos Quede tiempo perdido, excavando estos malditos agujeros Gorm Eh, vale ¿Quién me ha visto? Hostia, pero estos tres, ¿quiénes son, tío? Ahora ¿Quién me ha visto? No hay Seider que pueda salvarte Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Dos lingotes más de carbono aquí. Algo más que haya por aquí. Vamos a coger... Eso es. Vamos a subir aquí a buscar más flechas. ¡Uf! La verdad que está súper guay esto, tío. Esta parte de Vinlandia. Porque nada más que haces que el meterte en jaleos, tío. Todo el día pegándote leches. Y además ahora, como ya tenemos un poquito de experiencia... Voy a subir por aquí. Como ya tenemos un poquito más de experiencia con el juego... Pues aunque vamos menos pertrechados... Aún se dirigió tierra adentro hacia el noroeste. Yo qué sé, no sé. Estoy bastante más ágil, ¿no? Vale, pero si es verdad... Vamos a pegarle un tiro ahí. Mira qué bicho, tío. Mira qué bicho, tío. Mira qué bicho, tío. No sé, esto es para quemarlo todo y fuera, tío. Tampoco es... Vale, pues oye. Una vez que hemos aclarado, limpiado este campamento... Lo que vamos a hacer es continuar hacia el norte. Vale. El campamento de Halkov. Deberíamos tirar... Hacia aquí, ¿no? Para ir al campamento de Halkov y Narhov. A ver, Burjamar y Steinhus. ¿Dónde está Steinhus, tío? Bueno, ahora buscaré yo a Steinhus por ahí, porque me falta. Vale, entonces no va a estar en ninguno de... Viertol... Viertolocker. Bueno. Bien, en cualquier caso vamos a ir hacia Narhov, al Narhov este, para ir arrasando todos los campamentos de estos cuatro donde se ha visto a Gor. Pero eso lo vamos a tener que hacer en el episodio que viene, porque por hoy lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que, como siempre, antes de irnos lo que queremos es agradeceros que os hayáis pasado por aquí y agradeceros sobre todo que hayáis reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. También sabéis que antes de irnos lo que hacemos es recordaros que mañana tenemos un nuevo vídeo en el canal, como todos los días, y que también mañana, bueno, y que también mañana, y que también al final de cada episodio lo que siempre solemos hacer es mandaros todo lo bueno que se pueda enviar a través de las ondas y recordaros la recomendación que siempre hacemos. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.